Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Voy a darle la palabra a mi compañero Víctor Hugo Ortiz, que también tiene cosas que decirnos. Bueno, yo también quiero solidarizarme con el pueblo venezolano, con esa gran familia que cada vez crece y que se une más, gracias justamente a este gigante, a este gigante que muere y nace a la vez. Como decía el presidente Correa o como decía ese gran cantante venezolano Aliprimera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Es triste ver cómo los grandes medios de comunicación tratan de desviar la atención con un acontecimiento que ha convocionado a todo el mundo y que no deja de ser un acontecimiento, o sea, un acontecimiento histórico que ha generado en nuestra Latinoamérica un gran avance con paso firme. Populista le dicen. Populista le dicen porque nació de un pueblo humilde como Venezuela. Populista le dicen porque cantaba con su pueblo, unidos brazo a brazo, porque trabajaba con ellos. Le llaman dictador porque se rebeló ante unos gobiernos que masacraron a su pueblo, porque supo pelear frente a todas las oligarquías venezolanas y frente al capital que oprime al mundo entero, porque se abanderó de la bandera de los pobres. Y Chávez, como decían mis compañeros, a partir de ahora nace para unirse a todo ese ejército latinoamericano, que ya es un ejército grande y poderoso, imparable, junto con el Che, con Simón Bolívar, con María Tegui. Este Chávez es el que nosotros nos quedamos y ahora no nos queda más que coger el testigo de esta revolución sembrada y cuidarla con cariño y seguir adelante con ella. Sí, es momento para la reflexión y también para la lucha, para el combate, para seguir avanzando. Los pueblos latinoamericanos, caribeños, los pueblos del mundo tienen ahora un nuevo referente, tienen una guía más poderosa, lúcida, que es todo el legado que nos deja Hugo Rafael Chávez Fría. Que viva Chávez, que viva el pueblo bolivariano venezolano, que vivan los pueblos que luchan por su independencia y por su dignidad. ¡Viva Chávez!